El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 24 de Enero, Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.